Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy Y entiendo menos nunca supe de por qué Y en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos tanto andar como el tijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura de tratar de ser feliz Con mi locura, con la tuya, con la tuya Tantos amigos, tanta cerveza, tanto valor, tanta brise Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros yo recorrí por vos ¿Será que todavía me hace feliz? Hay tantas cosas que se puede complicar Pero a qué cuerpo que deja de sonar